Música Bueno, pues aquí tengo una sonda de JR Security que tiene alimentación más 12 voltios positivo y negativo alimentación directa desde una fuente de alimentación de 12 voltios y tiene S y S simplemente dos cables a la sonda de inundación y luego tiene dos bornas NC-NC que están juntas y cuando hay inundación, además de que pita este sirenita que tiene aquí se abren y desde esta condición de que se abre lo que hace es que cuando en estado normal el relé está activado y en esta inundación el relé se desactiva y aquí tenemos puesta una condición de encendido una lámpara a 220 potencia porque este relé puede cortar hasta 10 amperios a 220 entonces este relé en estado pasivo va a tener la luz encendida que es cuando esto está abierto y en estado activo que es en estado normal va a tener la luz apagada vamos a probarlo primera prueba damos corriente a la fuente de alimentación y con esto ya la sonda vamos a ver que funciona perfectamente bien ¿veis? ahí cuando hay inundación simplemente en cuanto recibe la en cuanto ve la humedad entre las dos bornas mis dedos un poco húmedos esta electrónica por eso se requiere esta electrónica detecta la inundación pita y desactiva el relé y ahora si le damos corriente a la carga con el relé activado lo tengo en el normalmente en el normalmente abierto y en cuanto se desactiva el relé se enciende la luz entonces fijaros con una señalita de nada que es la conducción de la humedad entre mis dedos este nos cierra en contacto aumentamos un poquito en potencia con un relé a 12 voltios y llegamos a 220 esto hacerlo directamente no se podría hacer de que la señal de inundación no se encendiera una bombilla y ahora a mayores si en vez de poner esa bombilla pongo el relé del otro día podría hacer que en una inundación subieran las compuertas de la presa de Aswan si quisiera porque podemos meter ahí ¡pum! un contactor más potente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!